De acuerdo con un reporte presentado por el Ministerio de Trabajo, hasta septiembre de este año se reportan más de 30.000 empleos y más de 1.000 nuevas empresas de distintos rubros. Conozcamos más en el siguiente reporte. 33.337 nuevos empleos se han generado de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, de acuerdo con los datos del Sistema de Información del Mercado Laboral, que fueron compartidos por el Ministro de Trabajo, quien además mencionó que ya se recuperaron los empleos que se perdieron en el 2020. Tuvimos una caída arriba de 80.000 nuevos empleos en todo el proceso de pandemia. Se recuperaron esos empleos al mes de marzo, abril. En el mes de julio ya teníamos 21.000 nuevos empleos y hoy, al mes de septiembre, cerramos con 33.337. A septiembre, octubre, noviembre y diciembre no ha sido tabulado todavía y el comportamiento sigue siendo creciente. O sea que esto, el año, al 31 de diciembre, vamos a tener un crecimiento bastante fuerte, bastante inédito en la historia del país. Los tres sectores con mayor crecimiento en empleabilidad son las actividades profesionales, científicas y técnicas con un 17.2%. El comercio, restaurantes, hoteles, transporte y similares con el 13.4% y en tercer lugar, la industria de manufacturera con un 5.8%. El titular de trabajo también dijo que se registran 1.700 nuevas empresas en los siguientes rubros. Y ahí están los porcentajes, que el 8% de información y comunicaciones, el 6% de servicios, el 6% en comercio, restaurantes y cadenas hoteleras. Y el 5% de la construcción, que incluso se ha visto un empuje bastante fuerte de la construcción en El Salvador, pero lo cierto es que en el top 4 está en cuarto lugar. Asimismo detalló que han reducido la brecha entre cotizantes al sistema provisional y cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es aquel empleador que paga el Seguro Social, pero que no paga el sistema de pensiones. La brecha, cuando nosotros la encontramos en el 2019, era de 126.622. Luego, hoy, que nosotros estamos cerrando a septiembre del 2021, la brecha ha logrado bajar en 114.783. De acuerdo con el funcionario, el incremento al salario mínimo que se dio este año ayudó a la generación de empleos formales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Red Salvadoreña de Medios.